bueno amigos hoy les traigo un 2-2 vamos contra dos oponentes muy fuertes es un mapa que es más agua que otra cosa ya que hay tierra en la parte de arriba tierra en la parte de abajo pero todo el centro es agua y tienes alcance a los ejes miren si aquí me llegan a atacar por mar tienen alcance al cg aquí también y en las otras bases también en la parte de arriba está el enemigo azul es un enemigo que tiene 15 medallas ganadas muchas de varios torneos diferentes y de varias ligas también en escaramuza así es que es un oponente bastante rápido bastante poderoso el oponente de abajo es el verde es un oponente que tiene más de 400 torneos ganados también así es que son oponentes muy fuertes y empezamos con los contenedores estoy haciendo dos plataformas del inicio ahí logramos obtener la mayoría de los contenedores aunque seguimos tomando contenedores mi amigo Juan Hector Cachofo sigue peleando el contenedor grande y aquí estaba matando la infantería para que no llegara al contenedor de hecho había regresado el infantería y los entretuvimos paso a explorar con este coyote y a tomar los contenedores con otro coyote y un fusilero como pueden ver mi amigo sigue peleando el contenedor grande yo acá ando explorando necesito saber cuántos de mar va a sacar el enemigo aquí dice que que me ponga las pilas para tomar el contenedor y ahí lo logramos ok aquí él también logra tomar el contenedor y aquí andamos explorando el enemigo nos damos cuenta que ya están elevando están haciendo defensa yo regreso mi coyote ahí están miren están produciendo embarcaciones está yendo por mar me dice que el verde ya está subiendo para CG4 ok y aquí le digo que yo también ya estoy subiendo para CG4 tengo dos coyotes acá y dos fusileros para exploración para que no me sorprendan mi amigo revisa mira que no hay defensas entonces es el que me dice que aquí ataquemos estoy produciendo en dos él también está produciendo en dos vámonos aquí es el combate mejor aquí empiezan a llegar embarcaciones ya de lo que es el azul están bastante fuerte bastante fuerte estos enemigos les digo que mejor esperemos ya así no perder más tropas lograron detenernos amigos lograron detenernos y inclusive están tratando ahora de de destruirme como pueden ver dos de mis plataformas ya empiezan a provocar daño sigo produciendo el ligador en dos mi amigo manda todo su su ligador también a ayudarme tiene algunos fusileros ahí esta plataforma está a punto de caer amigos está a punto de caer logró aguantarlo bueno así es que el amigo mejor decide regresar replegarse estamos bien entretenidos en el mar amigos le decía yo espera pero mi amigo se siguió se siguió de frente se iba produciendo así es que ni modo que lo dejara tuve que ir a ayudarle también yo le decía que se esperara un poco pero pues vámonos estamos como pueden ver atacamos nosotros primero luego ellos contraatacaron luego nosotros recontra contratamos recontra atacamos y el azul llega a ayudar a su amigo miren estamos tan entretenidos en la batalla de mar que el azul llega con muchísimas tropas miren a atacar a mi amigo yo no me daba cuenta de esto trae bastantes unidades mi amigo no tenía defensas estaba 100% miren en el mar yo aquí replegué mis tropas también nunca nos dimos cuenta de este rush mi amigo empieza a hacer defensas yo creo que yo sigo sin verlo todavía ahí no ni siquiera me daba cuenta que lo que estaba pasando estaba concentrado en esto miren estaba concentrado en este contenedor peleando contra el enemigo ahí está miren estoy peleando el contenedor ahí le están tumbando su defensa y justamente aquí es cuando miro en el mapa pequeño de la esquina lado izquierdo en la parte de arriba miro las tropas ahí donde puedo mirar las tropas que ya le digo explora el punto ah le digo porque la verdad no lo miraba en afirmativo me dice no mire porque si nos sorprendió amigo nos sorprendió cayó el CG de mi amigo siguen llegando tropas miren están cayendo todos los edificios de mi compañero yo estaba haciendo una tercera de aligador voy a mandar estos 5 aligador a ayudarlo y empecé a hacer un taller miren un taller en esta parte recuerden que este azul es el que tiene las 15 medallas que no se ganan tan fácil como parece un jugador bastante poderoso bastante rápido pensamos que el verde era el rápido porque miramos que subió a CG4 muy rápido también aquí empezamos a destruir al azul por mar y yo hago 6 torres francos 6 torres blanco ahí le di para que se haga más rápido ahí está las torres empiezan a hacer su trabajo siguen llegando más unidades me decía ayúdame en el punto B así es que no me importó este contenedor amigos mandé estos 5 aligador aquí a esta parte para que ya no pasen unidades para que ya no pasen unidades del azul empiezo a hacer muchos muchos barracas 5 barracas más la que ya tenía acá voy a hacer 6 barracas esta empiezo a elevar me vuelve a decir le digo que afirmativo miren aquí voy a dejar estos aligador para que ya no pasen unidades azules ya no tiene base mi compañero ya no tiene base y empiezan a salir todos los granaderos y francotiradores también hice una de francotiradores aquí están trataban tratando de pasar algunas tropas no hay que dejar que pasen y empiezan a llegar mis granaderos miren y coyotes mi amigo empieza a recuperarse aquí de hecho le dije yo que fuera por ese contenedor para que tenga un poquito más de recursos porque pues si afecta bastante cuando te tumban tu base y aquí gracias a ese contenedor pues ya se se está recuperando miren sigo produciendo muchos granaderos coyotes el enemigo ya intentaba cruzar otra vez nuestras líneas para llegar a la base del rojo pero le estamos haciendo perder edificios aquí yo le dije a él que se le estaba que las tropas estaba a punto de perderlas y dice que se le fueron y si porque no debe acercarse porque hay plataformas aquí le voy a meter la presión al azul voy a meter presión con esos 5 al ligador 5 al ligador a Mario que ya andan miren me mataron al héroe estoy metiendo presión con los soldados para que él se recupere pues para que él se desarrolle y sigo produciendo el 3 de al ligador 3 de al ligador amigo se están gastando los aumentos bastante rápido estos 2 coyotitos yo los mandé se acuerdan que tenía 2 coyotes y 2 fusileros aquí pues los mandé pasaron por toda la base del verde me dieron exploración mire que tenía 4 4 de vikingos el verde amigos 4 de vikingos aunque el azul no tiene de vikingos el verde tiene 4 está concentrado al mar aquí anda mi coyote miren ese coyote es mío estamos viendo que también está siendo héroe yo aquí trataba de hacer el mayor daño posible tumbando edificios porque al tumbar edificios le cuesta recursos ya se está tratando de recuperar miren ya tiene 2 4 6 centros de suministros y empieza a producir más edificios bueno amigos aquí yo seguí produciendo granaderos unos cuantos para por lo que se ofrezca y se deja venir el verde con todo amigos aumento de de defensa común para que las torretas digo para que las plataformas hagan su su trabajo aquí avanzamos con los aligador hacia la base del azul repliego mis tropas repliego mis aligador porque no quiero perderlos amigos mi amigo mi amigo se va con todo pero no me avisó este es el detalle no me avisó y pues lo dejé solo porque yo había replegado mi aligador lo dejó empieza a causar mucho daño mira empieza a destruir los astilleros que es lo que nos tiene con pendiente necesitamos eliminar los astilleros yo me doy cuenta pero pues van a tardar en llegar lo que son las unidades bastante poderoso el verde también por marmer y ahí están haciendo su trabajo tanto las plataformas como como los vikingos aquí me gusta mucho a mí seleccionar seleccionar que las unidades le den a a los vikingos hago cuenta que selecciono las unidades y le doy que le den a uno para que ese ya me lo vayan matando porque muchas veces están debilitando a muchos al mismo tiempo pero ellos siguen disparando entonces si tú tomas unos por ejemplo 5 o 6 al ligador y le seleccionas que le den a uno solo más rápido va a morir ese seleccionas otro el que mires con menos sangre con menos vida y ese es el que tienes que estar atacando mi amigo en este momento ya empieza a desarrollarse helicópteros empieza a desarrollar helicópteros trae de fuego el enemigo miren porque sabe que están granaderos ahí esperando se vuelve a venir amigo se vuelve a venir el combate desde los primeros minutos que nosotros atacamos al empezar el combate minuto 2 3 no hemos dejado de estar yendo y viniendo y viniendo con las unidades amigo este está llevando el contenedor el azul pero pues estamos tratando de defender del verde muchísimo salivador yo hasta mandé uno por el contenedor como pueden ver ya trae Zeus trae muchos de fuego yo aquí en esta parte tengo los granaderos que ya se están movilizando miren mientras ellos están entretenidos los granaderos están en su trabajo el azul se está llenando de plataformas así es que hay que replegar las unidades porque las vamos a perder yo seguía dándole alas verde ahí cayó otro logramos detener al azul otra vez el sello espera espera porque si nos vamos rápido vamos a perder nuestras unidades y no vamos a poder detener el contraataque aquí si necesitamos pensar qué es lo que vamos a hacer amigos qué harían ustedes en esta posición el azul está súper fuerte se está llenando de plataformas toda el área ahí y el verde tenía cuatro me imagino que ya la volvió a hacer está produciendo como loco lo que son los lo que son los vikingos entonces miren aquí yo tengo para tener visibilidad no quiero que me sorprendan por tierra igual que mi amigo entonces le decía yo que yo atacaba al azul y con los helicópteros él pasará hacia el lado de la esquina hacia el lado lejos de los antiaéreos que vienen siendo las plataformas listo le digo flor punto c hace más o sea que hiciera más también más plataformas solamente tiene cuatro entonces él dice y si ataco al verde con dragón o sea un cambio radical de estrategia ok le digo vete al punto D o sea que es acá y yo me voy al punto F para atacar o yo me voy al punto D para atacar el punto F así es que hicimos un cambio radical amigos yo ya no tengo puntos de mando ya estoy subiendo a CG5 ahí está para poder liberar más puntos de mando porque tengo como 50 granaderos aquí llego a atacar el azul pero mi amigo también llego y le digo tumba el CG le digo tumba el CG aquí trae muchos Zeus como pueden ver muchos de fuego para los granaderos pero muchos y yo empiezo a construir full granaderos otra vez en las 6 de granaderos y mandándolos a la base de mi amigo mientras movilizo como 50 o 40 y tantos granaderos por acá por la orilla también voy a movilizar los aligador para ayudar a lo que alcancen a darle aquí y que ya no sigan entrando más enemigos y mi amigo está haciendo un excelente trabajo tumbando el CG del verde miren esta es una muy buena estrategia cambiamos radicalmente de estrategia acá vienen los refuerzos no los estoy haciendo que disparen que corran lo más rápido que puedan y que se acerquen hacia la esquina ahí está ahí está ya casi vamos 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 está muy fuerte el edificio acá llegó ahora ya que llegué a la esquina ahora sí hasta unos francotiradores miren ahí vámonos hay que seguir haciendo daño acá perdimos un buen deligador pero detuvimos al azul también muchos edificios de mi amigo miren todos estos son granaderos que sobraron de todos los que hice y seguí haciendo estaba produciendo en tres aligador pero creo que será mejor hacer una más para tener cuatro de aligador ya que estamos con el que ya volvió a hacer miren ahora ya tiene cuatro de nuevo entonces vale más tener más aligador aquí mis granaderos con aumento dorado de de poder de fusileros miren están haciendo muy bien su trabajo ok y mando esto para meter un poquito más de presión amigos no podemos dejar de presionar así es que vámonos recio si están mandando de fuego están muy fuertes pero la superioridad de número está acabando con ellos miren como acabaron con muchos de mis granaderos pero ya se acabaron las tropas de los de fuego siguen llegando algunos refuerzos míos acá sigo tumbando edificios sigo metiendo presión al verde sigo metiendo presión aquí por lo tanto mi amigo tiene tiempo para empezar a hacer más defensas ok más al ligador yo aquí estoy haciendo otra torre creo que es una torre franco como para tener visibilidad y aquí mandé un coyote en todo momento tiene que estar uno para no llevarse sorpresas aquí se prepara para un ataque global el verde ya que tiene bastante producción como pueden ver nosotros también tenemos bastante producción tenemos bastantes aligadores acumulados estoy haciendo una cuarta amigos una cuarta y el verde decide atacar ok el verde decide ir con todo así es que vámonos aquí a veces los mando en modo patrullaje pero se obstaculizan mucho el paso unos a otros miren entonces recomiendo aquí yo me di cuenta que no estaban avanzando entonces mejor decidí aventarlos hacia el frente aventarlos hacia el frente ahí están miren ahí los estoy aventando para el frente para que puedan llegar los que vienen atrás aquí se me estaba complicando mucho no podía sacarlos al ligador aunque las plataformas si estaban haciendo un buen trabajo también pero no es la misma llegan los al ligador de mi amigo mi amigo está elevando las dos para aviones por fin estoy rodeando ya con los al ligador que estaban encerrados ahí y pudiendo avanzar hacia el enemigo ha sido una batalla demasiado intensa amigos el azul llega no sé por cuántas veces ya cuatro cinco o seis veces que he atacado pero mi amigo tiene muchas torretas torres franco y helicópteros miren pero si está bastante poderoso ese azul ahora mira que hay muchas defensas y se repliega aquí no nos fuimos hacia la base verde no caímos en esa trampa de disparos y nos fuimos para eliminar a todo a todo lo a todo lo que estuviera cerca de mi base o sea a todos los vikingos que encontráramos en la zona aquí el héroe miren ahí anda el héroe así es que voy a tener que mandar estos granaderos de hecho estos granaderos venían precisamente a este punto porque los verdes estaban muy cerca de la orilla entonces dije hasta con granaderos me voy a ayudar uno tiene que estar pensando un paso adelante y hasta con granaderos me iba a ayudar para poder detener al verde pero ahora que ya fueron detenidos entonces voy a mandar estos granaderos hacia esta parte para tener vigilada esa área y no llevarme sorpresas amigos aquí le empiezan a dar duro al héroe miren y no le queda otra más que replegarse mi amigo empieza a hacer bombarderos amigos bombarderos y como ellos no tienen aviones no nos están espiando así es que no se han dado cuenta que mi amigo está haciendo bombarderos del alto paso a modo patrullaje que avancen que destruyan seguimos con la cura de la batalla amigos hasta le digo mi amigo explora el punto D a la carga y nos dejamos ir con todo amigos como tiene muchos nivel 3 miren si se dan cuenta son nivel 3 no son vikingos son más fáciles de destruir miren porque esos nomás tienen el disparo y muchas veces no atiran el disparo y no tienen los torpedos que hacen tanto daño en lo que son los vikingos aquí yo movilizo todas mis tropas hacia esta orilla para que estén libres de aquellas torretas y me dice espera retirada afirmativo o sea que mi amigo tiene otros planes yo estaba tratando de entrar pero mi amigo creo que yo estoy produciendo en 4 miren en 4 aligador y él se está llenando de bombarderos el detalle es que tampoco hemos explorado la base azul y estaba haciendo de aviones la última vez de hecho le digo el azul hará rayo le digo porque yo pensé que ya había pasado demasiado tiempo tiempo suficiente para que para que hiciera su rayo el azul entonces mi amigo hace su movida por la cual me dijo que que me esperara voy a tumbar un astillero dos astilleros y quedaron cuatro eso reduce en gran medida la productividad del azul ok me dice que lo ayude en este punto o sea que quite ya mis torres franco y le vamos a quitar las 6 ya que no son necesarias nos seguimos llenando amigo nos seguimos llenando de aligador aquí empiezo a movilizarlos miren todos hacia este lado voy a tratar de entrar por acá por este lado mi amigo está subiendo hacia eje 5 está pasando el tiempo no podemos perder tiempo lo que a veces traiciona el tiempo yo estaba usando aumento de recuperación de hecho tumbé esa plataforma amigos porque toda la batalla me ha dado problemas no he podido pasar por ahí mi aligador y vamonos llega otra vez mi amigo con bombarderos elimina plataformas y elimina los dos astilleros que quedaban pendientes miren ok muy buena de mi compañero entonces ya eliminando todo eso yo me dejo ir con todo ya que él no tiene producción de él no tiene producción miren entonces miren yo los estoy avanzando miren no los estoy mandando en modo patrullaje porque se quedarían quietos yo los estoy haciendo que se muevan para que los barcos no le atinen miren así los disparos no atinan a los aligador si los mandas en modo patrullaje se quedan parados acá quedó uno así es que vamos a tener que eliminarlo y hay que eliminar todo antes de que se recupere ya me gusta sacrificando su aligador rojo miren con tal de lograr eliminar ya todas las plataformas y aquí voy a mandar eliminar ese pero estoy concentrado también en hacer el mayor daño posible como por millonésima vez amigos el azul llega con todo así es que mi amigo va a tener que usar los bombarderos está muy bien fíjense ahora traía muchos torrents que efectivamente destruyen muy rápido las defensas miren porco y granas me dicen que mande porcopín y granaderos afirmativo le digo ya estoy mandando los granaderos y empiezo a hacer fábricas de porcopín mientras el agarre está aquí amigos acá pues ya dominamos al verde ya estoy tumbando el ceje del verde aquí estoy movilizando misaligador todavía falta todo lo del azul mi amigo sigue produciendo y yo estoy concentrado granaderos granaderos y haciendo ahí para los porcupines llegan bombarderos del azul que también pensé en bombarderos miren logró tumbar una una plataforma y mi amigo perdió un bombardero pero pues lo bueno es que logramos detenerlo con muchos granaderos helicópteros aquí vamos a hacer el reconocimiento miren aquí va a hacer el reconocimiento mi amigo vamos a ver que nos vamos a enfrentar encuentra los bombarderos mira que está haciendo un cejero verde de hecho acá está haciendo otro cejero verde está haciendo dos cejes el verde o sea que no tenían muchas ganas de rendirse ahí quedó uno y ahí quedó otro todavía tenían fe en que el verde no digo el verde tenía fe en que el azul iba a lograr entrar a la base de de mi compañero usar tantos bombarderos miren seis bombarderos para un hidrónomo quiere decir que mi amigo más que nada fue venganza eso ya no era con objetividad de tumbarle el aerónomo sino que era era venganza de porque también le tumbó uno pero este perdió más bombarderos ya aquí me concentro en tumbar las plataformas amigos porque esto ya se acabó granaderos hacia el frente helicópteros hacia el frente ya están los bombarderos él sigue produciendo en tres yo seguía produciendo por copín granaderos tenemos muchos al ligador pues ya el combate ya ya está ganado amigos aunque el azul sigue sin rendirse creo que todavía tenían esperanzas aquí llegan más refuerzos ahí se borró de hecho lo que me dice mi amigo que el verde salió muy rápido dicen yo le digo afirmativo porque si salió muy rápido y aparte subió muy rápido a CG4 me dice que estuvo muy bueno el combate amigos y pues yo le digo que estuvo de película así es que espero y les guste este combate contra este este jugador bastante poderoso el verde tenía cuatro de vikingos créanme que eso no es fácil de detener inclusive al final ya tenía de producción nivel 3 de mar bastantísimos también miren dos bombarderos no logran tumbar el CG está muy duro este jugador amigos demasiado demasiado demasiadas mejoras bastante poderoso le digo que llegaron sus puercos miren que me pidió rápidamente como está produciendo bombarderos en 3 pues de volada se llenó miren de bombarderos otra vez ya los recuperó bueno amigos espero les guste el combate ahí me dejan en los comentarios si les gustó si les gustó el combate para mi estuvo de película ya que aquí le digo miren con 4 de ligador y no me daba basto y la verdad es que el último estaba produciendo ligador en 4 pero aquí la clave fue los bombarderos de mi amigo los bombarderos lograron eliminar muy bien esa muy eficientemente los astilleros la producción del verde o sea que quedaron descuidados por mar y otra cosa que fue importante fue que tomamos la decisión de no ir por el azul y darle la vuelta a la jugada mandando los helicópteros mira este se emocionó pero no logró tumbármelo miren también tengo astillero fuerte miren no logró tumbarlo les digo amigos que lo bueno es que pasamos por este lado y logramos sacar de su concentración en lo que estaba el verde logramos que se desconcentrara de lo que estaba haciendo y se enfocara también en defender tierra en producir barcos nivel 1 también logramos que el azul se desconcentrara cuando pudimos llegar hasta su base por mar pero seguía terco por tierra y seguía terco por tierra de hecho le estaba funcionando muy bien al último cuando sacó todos los torrents y Zeus la verdad que si nos estaba dominando pero como mi amigo ya tenía los bombarderos pues si le le pudimos dar la vuelta este combate es este si es este ahí está miren el enemigo lleno de medallas amigos lleno de medallas bueno amigos pues nos vemos en el siguiente video muchas gracias por ver mis videos y si pueden suscribirse me ayudarían mucho para motivarme a seguir haciendo videos no olviden dejar su like en el video también se los agradecería mucho muchas gracias a todos amigos nos vemos que nos vemos